Muy buenas a todos y a todas, vamos a hablar un poquito con lo que acaba de pasar hace nada con Battlefield 2042 Un poquito de Modern Warfare 3, que es lo que está pasando con él y su futuro, que esto va a ser muy importante Y luego una pequeña filtración de ex de falla, porque como ya sabemos hace nada, dijeron que por ciertas circunstancias no podían estimar una fecha de lanzamiento Pero había una pequeña filtración, así que vamos a empezar por Battlefield 2042 ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto implica que ha pasado una cosita a causa del Modern Warfare 3 Así que empecemos, Battlefield 2042 ha resurgido Más que nada porque al principio decayó muy rápido porque tenía muchos bugs, muchos errores, muchos problemas de conectividad Fue una catástrofe, y eso que nunca había tenido Battlefield 2042 Nada del otro mundo, como todos los Battlefields, todos se parecen un poquito, innovan cuatro chorraditas, cuatro temáticas, un estilo un poquito diferente Y ya está, al fin y al cabo muchísima gente en tema shooters era lo típico de ¿Qué prefieres? ¿Battlefield o Call of Duty? Era así, pero desapareció bastante Battlefield después de la salida del 2042 Claro, ¿Qué es lo que ha pasado? Salió la beta de Modern Warfare 3, que ha sido una catástrofe, el skill matchmaking excesivamente alto Que conllevaba a partidas llenas de campero a partir de unas 10 partiditas a reventar de campero y era una basura jugarlo Claro, aquí hay también un problema mayor Modern Warfare 3 realmente no es un videojuego como tal, es un DLC del Modern Warfare 2 Pero que como han querido abusar más económicamente, han decidido convertirlo en un videojuego No, eso no está nada bien, porque narices los jugadores tendrían que gastarse 70€ con el juego base Cuando en un principio hubiera costado entre 35 y 40€ O sea, es estafar al jugador Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más gente quiera comprar esto, más veces van a hacer estas cosas Y lo que están haciendo es reírse en nuestra cara y hacer ver como si el dinero no tuviera valor Como que nos pueden sacar lo que quiera y nosotros vamos a comprar Y hay que poner un freno, porque automáticamente el último año entero de Call of Duty Warfare 2 Se resume en skins de pago y punto Los pases de batalla no han sido nada del otro mundo, tampoco se han machacado en mejorar mucho el juego Y es que desde la salida hasta el día de hoy, hay problemas aún en el juego Y cada vez que ponen un evento nuevo, el juego lo destruyen Lo que no puede ser que si te meten un evento en el Battle Royale Cojan y esté lleno de bugs Entonces, o sea, si tienes un juego imperfecto y sacas más contenido El cual hace que tu juego roto lo rompa más Aquí hay un problema y encima con toda la cara decides Mira, tenemos un juego roto, pero en vez de hacer un DLC Vamos a hacer el mismo juego, un copia y pega Y quien diga, no, pero no es un copia y pega Es un copia y pega, porque la interfaz es exactamente la misma Y otra comprobación es que incluso en la beta Que esto no había pasado nunca, que fuera en los primeros días de la beta Ya habían hackers ¿Dónde se ha visto esto? Cuando normalmente un hacker necesita Pues descifrar un poquito el código fuente Pues para poder hackearlo Pero claro, como el juego es un copia y pega Los mismos hacks del Modern Warfare 2 y del Modern Warfare 3 O sea, es un destrozo Entonces, ¿qué hizo Battlefield 2042? Decidió ponerlo temporalmente gratis Lo que hizo que La gente se cansó muy rápido de la beta Y no es que aprovecharan la beta para jugar los días que estaba abierta No, 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 no La gente aprovechó Para probarla Vio que era horroroso Decidieron marcharse Y vieron que Battlefield 2042 lo habían puesto temporalmente gratis Pues Battlefield 2042 consiguió Una subida de jugadores Mayor A la suma global De Battle Royale Y Modern Warfare 2 Y Modern Warfare 3 Imaginaros el tremendo fracaso que está haciendo Activision Para que un juego De hace Bastante tiempo Acabe de superarlos Pero un juego Contra Tres a la vez Es una vergüenza Enorme Luego Se ha filtrado Un problema con Modern Warfare 3 Que es que Vamos a tener zombies ¿Quién no quería zombies? Han hecho un poquito revolución de zombies Me parece muy bien Hay que innomar Igual que en Calutigo Sacaron Extintio Hay mucha gente que No le gustó Hay otra mucha que sí Pero al fin y al cabo De eso se dan de los viejos De querer renovar Si ves que algo No está yendo bien Paras Cortas de raíz Y Buscas otro camino Muy bien Extintio tuvimos una vez Por gran mayoría no gustó tanto Fin de Extintio De maravilla Y aquí han querido innovar un poquito más Y eso me parece maravilla Pero ¿Qué Han averiguado Varios Informantes? Que resulta que El Modern Warfare 3 Zombies Va a ser un pay to win ¿Qué significa? Que en la tienda te pondrán Ciertos personajes Que tendrán Ciertos bonos Y como no Serán de pago O sea Nos vendes un DLC En forma de juego O sea Ya Se nos viene en toda la cara Y para rematar Que en Modern Warfare 2 Dijeron que habrían zombies O algo parecido No lo tuvimos Nos lo ponen en Modern Warfare 3 Para Incitarnos a comprarlo Y encima nos vamos a poner Por primera vez Unos zombies Que tienes que comprar Para poder jugar Mejor Es que esto es Reírse en nuestra cara Esto es Es que Esto no entiendo como aún no es el final de Activision Pero por primera vez Los jugadores Están tan indignados Que se ha visto En la beta De Modern Warfare 3 Que la gente O sea En la beta de Modern Warfare 2 Si sacaron la beta Un fin de semana La gente estaba Así las 24 horas Y porque tenían que dormir Sabían que no dormía Y se tiraban las 24 horas Dándole caña Porque la beta No estaba mal Pero es que Viendo como se nos están riendo En la cara En vendernos Contenido reciclado Que ya han pasado No, ya no continúan reciclado A reciclarnos Un juego Entero De punta a punta No Y encima están jugando Con la nostalgia De ponernos mapas Del Modern Warfare 2 Un poquito modificados Pero No hay menos Y vale Claro Estás jugando con la nostalgia Porque a quien no le gustó Modern Warfare 2 Y los mapas Pero Pero es que Realmente No te has ni esforzado En hacer un juego Que valga la pena Te has esforzado En sacar Dinero Y sabiendo Que era todo Reciclado Nos han querido sacar Algunos mapas Para recordar Esos viejos momentos Cuando jugábamos Eso me parece Muy rastrero Y Activision No sé en qué está pensando Porque si Batesfield 2042 Acaba de revivir No se sabe hasta cuánto durará Pero por ahora Va en muy buen camino Modern Warfare 3 Es que no Con el skill pass making Que tiene No va a durar Ni cuatro semanas O sea es que Si ya la gente Se ha rendido de jugar En el primer día De la beta Después de unas Cuatro o cinco horas Porque ha subido mucho El skill pass making Y la gente se ha aburrido De tener que jugar En mapas Llenos Pero llenos De camperos Pues imagínate Cuando el juego salga O sea ¿Cuánta gente Se va a querer gastar 70 euros Simplemente Para quedarte En una esquina Y si sales de la esquina Te matarán los otros Que están en la esquina Esa es la diversión Que va a tener Y no les da la gana De bajarlo Y ahora encima Iba a salir X de Fallan Pero Tuvieron un retraso Que dijeron Que era un retraso Improlongado Que no sabían Bien bien Hasta cuando iba a salir Pero claro Realmente es una jugada Por lo que parece Y esperan A que salga Modern Warfare 3 Decaiga La gente diga Yo quiero jugar más Y entonces X de Fallan Coge Y sale al mercado Y estamos hablando Que será un juego Gratuito Que no tendrá Prácticamente Nada de skill match making Que lo único Que va a priorizar Era como antiguamente La conexión No va a querer Que juegues Al nivel de los demás A fin y a cabo Los de la generación antigua Como aprendíamos jugando Dándonos de hostia Y viendo Que de repente En una partida Eran todos unos pros Y éramos nosotros unos novatos O a la inversa Que éramos Nosotros unos pros Y éramos unos novatos Y los novatos Aprendían mirando el pro Y decían Ostias Pero que buenos son Que arma usa Como se mueve Y así es como realmente Se aprendía Ahora No O sea Ahora se ha vuelto Un chiqui park De No Vamos a poner skill match making Porque si no Los que son nuevos Y les cuesta el juego Nos van a llorar No No Que aprendan Y ya está Porque si tú quieres jugar A un mismo nivel Para eso se sacaba El competitivo Y punto final Y este Fallan Ha tenido una pequeña Filtración Que ha gustado mucho Que nosotros Ya no sabíamos Cuando iba a salir Pero resulta Que se ha filtrado Que iba a salir En el Q4 Que es en el cuarto trimestre Que en un principio Debería ser entre Octubre Descartado Noviembre A ver que pasa Pero se espera Sobre todo Que sea en Diciembre Así que Para que Queremos gastar Dinero En comprar Model Warfare 3 Un juego Reciclado Cuando lo vamos a Poder jugar Algo parecido Y más Y como los antiguos Que sería X de Fallan Y gratuito 0€ Y a las muy malas Que dices que no Y puedes jugar Al Battlefield 2042 Que lo puedes encontrar En Instant Gaming Que no estoy haciendo promoción Porque no me pagan Y lo podrías encontrar Por unos 10-15€ Es una Maravilla O sea Yo ahora mismo Lo estoy jugando Y me encanta Y de fondo tenéis Un gameplay para distraeros Así que Hablado de esto ya Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Suscribiros Dar like Activar la campanita Para futuros vídeos Cualquier cosita Un comentario Y nada Espero a ver Que haréis vosotros Y como veis el tema Porque ahora Todo el tema Shooters Está revolucionando Y Activision va Como va Como un desastre Así que un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chao chao